Cumplimos 200 años, pero seguimos evolucionando y fortaleciéndonos. Estamos comprometidos con la institucionalidad, el mejoramiento de la prestación de nuestro servicio de justicia y el actuar ético y transparente del FES a fin de aumentar la confianza en la rama judicial. Para nosotros, la adopción de medidas que contribuyen al mejoramiento de la justicia no es nueva ni es coyuntural. Desde hace varios años, adoptamos políticas de transparencia, rendición de cuentas y ética judicial y fomentamos acciones concretas de mejoramiento del servicio de justicia. Hemos solicitado a terceros ONG, como la Corporación Excelencia para la Justicia y a las Universidades, evaluar los nombramientos de los Consejos de Estado en provisionalidad e instamos a los tribunales del país para que hicieran lo mismo a fin de comprobar que las designaciones que se han hecho en la jurisdicción contencioso-administrativa no obedecen a clientelismo judicial, sino a un sistema de méritos y de pautas objetivas. Hemos reformado el reglamento del Consejo de Estado para agilizar el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de la Sala Plena, regular las figuras de la rotación de expedientes y aplazamiento y establecer el quórum decisorio en materia de elecciones. Desde el año 2011, hemos insistido en la necesidad de reformar la justicia a fin de eliminar las funciones electorales de las actas cortes, pues hemos considerado que esas potestades no tienen relación con nuestra misión central, que es impartir justicia.